El diputado verde ecologista Rogelio Rayo Martínez, a nombre de su grupo parlamentario, informó que presentó una iniciativa para establecer el 2 de noviembre de cada año como día de descanso obligatorio, sin importar el día de la semana en que caiga, y sin recorrer su festejo al lunes más próximo. Este descanso debe ser gozado por todos. El diputado argumentó que este descanso forma parte de los derechos que debe de gozar toda persona, porque permitiría garantizar su bienestar físico y emocional. Mediante un comunicado, el legislador consideró que, para conmemorar esta fecha se requieren acciones especiales, con el objeto de mantener su preservación y difusión. Fiestas, relevantes porque provienen de un aspecto arraigado de la cultura. Estas fiestas son relevantes en el país porque provienen de un aspecto arraigado tanto de la cultura prehispánica como de la concepción heredada de la religión católica que impere en nuestro país. Indicó. Señaló también que, la conmemoración del Día de Muertos fue inscrita desde el 2008 como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, por parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO.